¡Suscríbete! En este vamos Que vamos a intentar a ver qué coño hacemos Porque, bueno, tengo a Müller, eh Tengo al Müller azul aquí Así que se vuelven un poco Las cosas viejas Vuelven Los recuerdos Todo lo que esto no está en 99 Pero bueno Vamos a ver qué hacemos, eh Porque el otro team Mi team telita, eh Acojona bastante La verdad es que viendo la hora de aquí Acojona bastante Cuando lo tengo yo poca hostia, eh Pero así Telita Vale, así está el equipo este Está bastante bien Están los nuevos europeos, tal Buf Buf, es buf Pues que lo ves así, acojona El que más me acojona es El puto Misaki Tío, el Misaki Dreamfest me tiene Vale, empezamos nosotros jugando A ver qué hacemos Vale, tengo que buscar a Hyuga Que ese ya sé que es uno de Vale, y tengo que ir por la banda, yo creo Vale, entonces Este Tachiban es muy malo Ojo, nos podemos Vale, me voy a jugar un back A ver si el soda se la come Vale, vale Tenemos las latentes Por lo menos De lo gentil Buah, es que está Está siendo Está guapo, eh Jugar contra tu propio team Está bastante guapo Vale, Misaki Espero que no me joda Uf, tenía miedo, eh Vale, soda se la come Vale, empezamos bastante bien Vale, va a intentar Hacer un autopase por encima Al Misaki Vale, es que Contra tu team Lo bueno es que sabes Que bien No, 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 el soda No me lo puedo creer La madre que le parió No me lo puedo creer Tío, me lo acaba de liar El puto Iba a chutar Y ya, tío Vale, voy a tirar No voy a hacer que se juegue la entrada A ver si se juega la entrada No se va a jugar la entrada Me cago en la puta Ya está Me lo ha parado tú El soda es increíble Me cago en su puta madre El soda, tío Me está dando una rabia Ahora es cuando lo dices Mierda, ¿para qué la habré subido? Vale, ahora me viene la contra Que aquí es donde me van a violar Que no se la pasen al Misaki Uff A ver, bueno Casa Grande no tenía nada que hacer Uff Uff Vale, 23.000 de entrada El Gentil contra los japoneses Vale A ver si hacemos algo, eh A ver si cae un RNG O así nos llevamos el balón Pero va a estar difícil Este Tú vas a estar farmeado A saco O sea, hasta arriba Nos hará la pared Yo creo Con la pared estamos un poco jodiditos, eh Vale, no El pase con efecto Uff Con el pase con efecto Ella mismo se la lleva Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío La que nos cae Uff Lo está chivado No creo que llegue Ah, se la pasa el mismo Buah Y le cae encima el balón bajo Me va a meter Gorgon El peor de mi equipo Tío O sea, este es El de cofre Que es el peor de todos No me lo puedo creer Tenemos a Müller todavía, eh No, tío Pero si era el balón Era el balón bajo Era el tuyo No, quiere meterme con la catapulta infernal Qué cabrón Esto yo creo que el Müller Con el bloquejón a mano Lo para, eh Aun con la catapulta infernal Pero que esta Ah, se la va a pasar a él Qué cabrona, eh Ah, no Al Nita Qué está haciendo Me está bailando, eh Me está bailando Uff Como el que llega al balón bajo Uh, la volea de Nita La que me va a caer La que me va a caer 21.000 de tiro 21.000 de tiro Menos mal que no tengo subida la volea Porque una vez Estuve a punto de empezar a subirla, eh Pero menos mal Madre mía Vale 21.000, eh 345 O sea, 245 tiene A ver, Müller Yo creo que con el bloquejón a mano Ya lo para Yo creo, eh Yo creo, eh ¡No! ¿Cómo no va a parar eso? Si tenía 311 de momentum Qué puto Qué puto Es que Ah, Nita, tío Buah Jugar con otro equipo Es que no sé Me está dando rabia, eh Vale Voy a tener que hacer La misma técnica otra vez Porque no me queda otra No, los Tachibanas Uff Aunque son de pase, creo Vale Sí, tienen esto Vale La voy a tener que hacer Buah Va a estar un poco jodédete Vale Se va a pasar al Napo Y voy a intentar avanzar por banda Porque la Kai Sé que tiene de intercepción Bastante mal Uff Me la va a quitar con la entrada Yo creo, eh El Tachibana este Tachibana este Uff Menos mal Estaba ya potando Porque el Tachibana es muy bueno A mí me gusta mucho Vale Vale Esta es buena yo creo Encima El soda en balones estos No me va a hacer Vale, intercepción Tiene ahí No sé cuál se va a jugar, eh Tengo más en regate Casi Me va a jugar el ataque y fail Porque es lo que necesito Ahora mismo Vale El ataque y fail Es que encima el Genzo Está S80 Casi, o sea Uff Vale Nos la llevamos Nos la llevamos Vale, vamos a avanzar Es que no puedo, tío Estoy pensando ya en el Genzo S80 Y ya se me quitan las ganas De vivir Por favor La chilena Bien 23.000 De tiro, eh 23.000 Vale, la chilena Se puede hacer algo Vamos, Pierre Ah, crítico malo Vale De primera es ya la chilena A ver Es que tiene que ser gol Si no, no Es que si no meto ya Es que está S80, tío El puto Genzo, eh Telita, eh A ver qué hace Ah, criticazo Vamos Qué puto Genzo, tío Buah Está guapo, eh Me está molando, tío Lo que pasa es que Es que este equipo O sea, está guapo Pero está sin farmear Y el mío está, pues El Misaki Dreamfest Es Dios prácticamente O sea, es imparable Vale Aquí creo que la he cagado un poquito Esta es mía Yo creo que se ha Se ha dejado un poco Pero bueno Vale Vamos a ver a ver Si nos queda otra vez Para la chilena de pie Lo que pasa es que Voy a estar sin fútbol extremo Muy buena, Karts Encima tú pateas bastante Así que vamos a avanzar Por banda Es que el Isisaki Mis defensas salían de balón Tienen No, 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 no Ah, la iba a pasar ya, tío Me va a jugar el regate Iba a usar el pase Pero me va a jugar el regate A ver qué sucede Yo creo que me va a usar la entrada, eh ¿No? ¡Ojo el Karts! ¡Ojo el Karts! Que la lía, eh Como tiene mucha rapidez Puedo hacer cosas Vale Balón alto Mierda, puta Me tiene que quedar balón alto, tío Si no estoy jodido, eh Vamos, Pierre Venga, rap Balón alto Bien, buena Esta tiene que ser el gol, tío Si no estoy jodido Es que ese uno contra ese ochenta ¿Qué va a hacer, tío? Pero bueno Está bien el Pierre O sea, tiene 23.000 de tío Está potente el chaval Dentro del área Muy bueno A ver si un RNG así Nos aparece un RNG salvaje, tío ¿Con quién? Ah, vale Estaba pensando con quién me había metido Con el Nita Todavía porque no uso los Tachibana ni Hyuga, eh Porque si no ya Uf Es que Genzo S80 Está difícil, eh Ostras, está Tendré que jugar con otro equipo la próxima, tío Me está molando Está guapo Mira, puedo hacer una nueva sección Que sea Yo jugando contra la gente que tenga Mi team ¿Puede estar guapo eso, eh? ¿Puede estar interesante? Vale, pues Yo creo que el team no puedo cambiar mucho, la verdad Me gusta El Karts azul Me gusta bastante Está guapo, eh Y el Gentil Pues bueno, es contra Japos Pero Pero poca hostia Pensaba que sacaba yo, ¿no? He leído el Krim Team Saka Y he dicho, va, saco yo Pero no Vale, a ver cuál me lía Uf Ese Misaki Canela en rama, eh Se la está jugando mucho Porque el Soda Ya os digo que mis defensas Tienen salida del balón 0% Vale, a ver qué me hace ahora Pues me va a usar Me va a usar la entrada a cañón Aunque me va a usar la pared Así que no voy a gastar energía Lo tonto, no voy a ser retrasado Parece y se va para adelante Este Pasa con... Es que va a estar todo farmeado Me cago en la madre Que le parió al Misaki Contra los Tachiganas Me va a usar ahora Me va a joder, eh Catapulta a 70 tengo, eh La madre que le parió, tú La madre que le parió Se viene Uf Uh, le ha quedado el balón bajo Qué putada Qué putada le ha quedado el balón bajo, tío Espero que no se la lleve aún así, eh Porque... Yo aún se la veo, eh Que se la vaya a llevar Vale, tiene Elisisaki en el otro lado Bien, bien, gentil Muy buena Ahora no se la tengo que pasar Encima a Misaki Porque tiene una intercepción Que te cagas Uf De milagro, eh Me tengo que ir de este El Elisisaki es que es un pase Y ya está, eh No, tío Ya está Ya he perdido el balón Ya he perdido el balón, tío Voy a chutar desde aquí Porque no me queda otra Puto Matsuyama, tío No sabía que cerraba tan bien Porque es que Cuando yo lo uso Le pasan por encima enseguida, tío No me quedaba otra Uf Mira, te sirve para ver Tu equipo en plan En qué flojea y tal Ya se ve que los defensas O sea, es un pase por encima Y ya se van para cuenca Ojo que el soda es tremendo O sea, ese soda te la para Con lo que quieras Vale, bueno Esto es un bloqueje normal Y ya está No tenías No tenías ni que usar técnica Yo creo ¿Te imaginas que te metía gol? Estaría Estaría gracioso, la verdad Uf Es que en este team Podría haber puesto algún Roberto así Pero Está difícil Vale, se la lleva a la calle Al menos que salía de balón También tiene menos algo Uf Se la está jugando mucho, eh Se la está jugando mucho, tío El defenso te la estás Raúl, te la estás jugando Ojo, ojo Vamos, Pierre Vamos, Pierre Vamos, Pierre Vamos, yo creo que se está dejando Porque vamos Me agarra los Los estos Uy, espero que va a quitar el esto No vaya a ser que se vaya la conexión Vale Tiro de datos Que se estaba quitando un poco Uf Tiene que ser esto, gol, eh No sé cuánto tiempo Llevamos El 73 Vamos, Pierre Ah, tío Dame un crítico Un crítico Iris de estos, tío Iris de estos, joder Uf Genzo Genzo está en las últimas ya, eh Un bloqueje Uf No le da para dos bloques Bueno, si usa el extremo Sí, pero si no No le da para otro bloqueje Vale Es que ese 80 es una locura, tío Es imposible El Pierre está increíble O sea, el Pierre le metes balones Y puedes una mala pécora, eh Vale Tenemos que dejar que se la lleve Matsuyama Uf Ya me la he liado A menos que haga una entrada del copón Es que la pared Vale Ya está Está jodido, la verdad Pareja de oro ¡Uh, Gentil! Bueno Me jode un poco Porque eso significa Que a mi propio Tú vas a con un O sea, con un Gentil Si más, ya se la quitan, tío Vale Vale, la estamos haciendo Bastante decente Vale, vale Estamos haciendo la técnica bien Vale, Pierre Ojo, Pierre, eh Que está a tope Podemos intentarlo, eh No sé cuántas ¡Oh, ojo! Ojo, ojo La de Pierre, eh Uf Está haciendo un partidazo tremendo, eh ¡Uh, Genzo sin... ¡Oh, no, 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 no! Le puedo meter gol, tú No, super un locaje No la para, Genzo, tío Se ha quedado un pálido ¡Uh, qué partidazo está siendo, tú! Me lo estoy pasando de puta madre, eh No sé si alegrarme o llorar De que me esté Empatando un equipo Farmeado Es que el Genzo Ha estado sufriendo Es que la defensa está bastante Bastante paliducha, tío Le hacen un tiro por encima Y ya está Vale, ahora con tranquilidad Vale, ya está El Hyuga está Ese 38 Con la pasiva Puede alcanzar un momentum Tremendo este tío, eh Bueno, me imagino que me va a tirar Desde ahí ¡Ah, iba encima con crítico! No sé si subirle más palones al Hyuga O... O no sé, ya veremos Vale, yo creo que con un bloque Aje normal lo debería de pillar Pero no sé si jugarme alguna Vale Nada, salen todos volando Es que está muy lejos, tío Creo que con un bloqueje normal La debería de pillar Pero... Pero no sé qué jugarme Bueno, me voy a jugar un brazo de gigante Tengo miedo de que salga Corner Pero... Pero es por... Por no cagarla, tío Porque es que me hago un bloqueje normal Igual me mete gol como antes Vale ¿Caer rechaza a nosotros? Vale, vale Pues ya está Se ha terminado Vamos a prórroga Bastante bien La putada es que... Pierre está ya muerto, tío Entonces no tengo con quién tirar Espadas también está Pariducho No sé si sacará al Kaiser De regate qué tal anda De regate bastante mejor, la verdad, eh Bueno, me voy a jugar un Kaiser A ver qué tal anda Porque no está nada mal, eh Y Gentil Es que Gentil es el único que hace algo del team Porque los demás Poca hostia Vale, lo voy a dejar así tal cual A ver qué hacemos Vale, a ver si me... Ah, no, hace cambios Es que tampoco tengo... No tengo nada más que eso, eh Uff Está siendo partido Vale, empiezo yo jugando Vale, tengo que buscar el Napo Vale, el Napo Pero voy a pasárselo en plan esquinada Porque... Misaki Misaki delita Misaki Dreamfest Es... De MCD Es lo peor Es el cáncer total O sea... Intercepción, todo Y muy bueno Tengo unos pasos de atrás tremendos Vale Es que no tengo otra Que no sea esta Uff, está el... Está este muerto, eh Uy, y ahora ¿Por qué tiene menos? En fútbol extremo Es donde es bueno, tío No me jodas Claro, ahora está muerto Vale, no será un regate En línea recta ¡No! Uh, falta Vamos Vale, voy a intentar Guarrear Vale, voy a hacer la de la guarra ¿Cuál es la de la guarra? Levin Vale, este... Este... Justo este... Este maso no tire nada Entonces va a ser la guarra Va a ser la de... ¿Cuánto gasta el tiro? 420, vale Tengo para regatear Tirar Y gastarle toda la energía Esta va a ser buena, eh Tactics Contra mi propio tip, tío Estoy desvelando todos los secretos Para derrotarme a mí mismo Vale, lo que tengo que intentar, eh Dentro del área Ya está Vale, pues ya está Gastarle la energía al genzo Con lo que sea Y ir con todo Y luego voy a tirar Con alguno que tenga tiro de lejos Creo que tengo la vaselina Con cards Pero ahora mismo... No, creo que no tengo nada, eh Vale, creo que la acabo de liar Bastante guapa con esto Porque no tengo ningún tiro Que no pierda fuerza de lejos Superblocaje C, eh Acabo de hacer la mayor cagada de la historia La peor táctica de la historia, eh Le acabo de regalar el balón Vale Vale, se la va a pasar a... Gentil es una máquina contra los cap... No, tío No, tío No, 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 no Todos Todos menos Misaki, por favor ¿Qué va a hacer? Va a tirar desde ahí La madre que te parió Va, eso con un blocaje sí que la para Desde ahí sí que la pilla Con un simple blocaje, eh Está muy lejos, tío Es que encima gastar la energía con Misaki, mal Madre mía, eh Hola Yo creo que con bloqueje normal la para Vale, estoy viendo penaltis, la verdad, eh No ¿Cómo va a meter desde el medio campo con un tiro normal? No me lo puedo creer, si está desde el medio campo No puede ser, tío Qué cagada ¿Cómo he hecho esto, tío? Necesito meter un gol Mierda, está sin técnicas el El pier... Ah, qué rabia, tío Vaya cagada he hecho al final Ha sido por menospreciar mi equipo, tío Es que me la había liado también Porque tenía que usar alguna técnica Uf, pase cortocésped ahora también El kart sin vaselina también estoy jodido Sin vaselina Vale, tengo que ir de tal ganas la rápido Y meter gol como sea Porque estoy bastante jodidito Vale, aún nos queda el gentil Que, vale Yo creo que ahora está un poco jodido él también, eh La parece al 41 La he puesto Vale, tengo que ir con todo Tenía que haber usado la intercepción con el otro Vale, gentil es una mala pécora Es increíble este pavo, eh Está siendo increíble el gentil Contra los japoneses Es increíble, eh Vale, solo me queda Napoleón No, el Tachibana me la ha liado Uf, menos mal Vale, Napoleón Solo queda Napoleón Pared y disparar Ya está Pared y disparar Solo queda eso Vale, esto puede ser gol, eh Uf, veo el empate, eh Menos mal que he cansado antes a la game Si no, ahora está ahí bastante jodido No me la va a pillar con la intercepción No me jodas No me jodas, tú No me lo puedo creer, tú En la última Ala, 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 ala Ojo, píala Vale No Es que no me daba para tirar No tenía energía El Levin Buah, qué partidazo Ha sido increíble, tú Jugar contra tu equipo Es la polla, eh Así que nada, tío Muchas gracias Mi Mafrik, tío Eres un puto crack Por dejarme Por hacer esta oportunidad, tío De poder jugar contra mi team Ha estado muy guapo Me lo he pasado muy bien O sea Ha estado muy guapo, tío O sea, ya he visto a mi team O sea, tremendo Los Tachibana son increíbles El Misaki es dios O sea, Misaki Dreamfest es una locura Genzo, pues nada Genzo ha sido imparable O sea, es que no podía hacer Estaba al S1 O sea, llega a estar el pierre un poco más Y metía goles, porque el pierre es buenísimo Neita es una bestia Los mejores yo creo que de mi team Así que han dado Pues Ojo, la Kai me la ha estado liando un poquito Y luego, pues bueno Es que se ve que A ver, tú ves a 0-0-1 La gente dirá lo que quiera Pero es buenísimo, tío Y Genzo, pues increíble También, o sea El Dreamfest es muy bueno Pero este Genzo Tampoco se queda nada atrás Tampoco Por lo de que fuera del área Es que tienes que tirar sí o sí Y eso, pues bueno Ha estado muy guapo Me lo he pasado muy bien Mira, puedo hacer una sección Si alguno más quiere Bueno, obviamente Es el agente de confianza No voy a dejar mi cuenta Así tal cual a quien sea Pero bueno Ha estado muy guapo Me lo he pasado bastante bien Ha estado entretenido He podido ver Que flojean mi team Y que anda bastante bien Así, los Tachibana son increíbles El Nita también anda muy bien Hyuga, pues mira Me ha metido el puto gol Me da dos goles tontos Que hemos hecho El Müller He vuelto a traer No ha usado ningún blocaje ese Al final con Müller Pero bueno Me ha traído recuerdos De que era la bestia Le pasaba lo de antes, tío Que no tenía como un blocaje C Entonces tienes que usar el blocaje A que gasta demasiado Y si no el brazo C Pues te quedaba el rechace Pero bueno, bastante bien El team azul este es increíble O sea Tiene un potencial tremendo Puede ser muy bueno Y nada, o sea Súper bien Este team está muy guapo El partido está guapísimo A ver si puedo repetir Algún tipo de estas Y nada Espero chavales Que vosotros lo hayáis disfrutado Tanto como yo Me parece que ha estado interesante Esta sección Y nada, pues bueno Muchas gracias a todos Por el apoyo de siempre Un placer Y ya sabéis que es un placer Hacer estos vídeos Tenéis en la descripción Todos los links Toda la información Tal, lo que queráis Me podéis comentar Ya sabéis chavales Un abrazo Cuidaos Y un placer Y hasta la próxima Chau 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 Chau